Señor, vamos a votar, todos los petroleros con unidad y lealtad Todos por cabello, vamos a votar, con la marea roja, todos vamos a ganar ¡Adiós! ¡Aplausos para los bailadores de esta noche! Con cariño, para mi gente bonita que está disfrutando, para los chamacos de soldadura, tubería, presentes, cómo no Para los chamacos de química también, presentes, vaya, saluditos cordiales para mi hijo Jorge Presente mi hermano, cómo no Ahí para los chamacos, la reparación de Hidros 1, unidad 500, presentes, cómo no Baileros, sí señor Cómo no, un saludo muy especial, con mucho cariño Para todo el staff técnico de Bupo y Ron, el club de los canarios caídos, presente, cómo no Saluditos cordiales Dando al 100 mi hermano Al ingeniero de audio también, al ingeniero Andrés Los santos, a los chicos de las cámaras Claro que sí, vamos a mandar saludos ahí para la gente bonita que nos visita desde Santa María, Jalapa de Marquez, para Gardenia, para Magui, para Yanira, para el amigo Quique y la famosísima Frida Quetzali, directamente desde la tierra de la mojarra Eso, saludos A todas las chicas guapas, esta noche Bueno, vamos a ver, venga Bueno, vamos a ver, venga No, vamos a ver, venga Mujer, quiero decirte que tu amor es muy frugaso y seguro y como el agua en las manos que se va Yo te doy el amor que puede dar, un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer, algún día se terminará, y ni de nada es cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo aquí, tú sabes si desprecias mi corazón Vaya Juancho El maestro Fercho Gallardo al pianito Mi hermano Vaya Juancho Chaco la cara Tapanatepe Arrujito Hernández Y ese amor que yo siento por ti mujer, algún día se terminará, y ni de nada es cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña Canarios Caídos Vaya Juancho Vaya Juancho Este amor que yo siento por ti mujer, algún día se terminará, y ni de nada es cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy, que te va a amar sin reservas, pero no... Y llegaron, y llegaron las africanas A Puerto de San Catruz Pero con poco irror Para disparar a la vispero Para disparar a la vispero Me picó la misma Te quita desde el sombrero, le dices a tu hermano Dispara, 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 dispara No le dices al abismo, le dices al abispero Córrele con ese esmero, rumbo, rumbo, rumbo al dinero Si no, si no, si no, si no, si no, si no Para disparar, son manolitas Para disparar, una impaterazón Para disparar, aplicarazón Para disparar, me pico la gorra Para disparar, no pienso en mal Para disparar, la del sombrero Para disparar, aplicarazón Para disparar, para disparar Para disparar al abispero Para disparar al abispero, me pico la avispa Te quita desde el sombrero Te quita desde el sombrero Dispara, 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 dispara Eres al abismo, el que si no, si no, si no, si no, si no, si no Por bulbsero Guitan, luis manolitas Para disparar, una impaterazón Para disparar, aplicarazón Para disparar, me pico la gorra Para disparar, para disparar Para disparar, la del sombrero Para disparar, aplicarazón Para disparar ¡Ay, me pica! Para disparar ¡Se lo saca, mi hermano! Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como el huracán con su raudo viento Yo te voy a amar, tú me vas a adorar y no más Tú me vas a querer, tú me tienes que amar, yo te voy a tomar, tú me vas a adorar y no más Ya se ve mi amor, aquí amor y el horizonte, cruzando el río por la ribera vine cantando Y en esa canción, sus ojos se ven brillando, y se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cagaba Cagando yo la llevaba, hasta la lena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cagaba Cagando yo la llevaba, hasta la lena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cagaba Cagando yo la llevaba, hasta la lena dorada Recordamos, en el juanachas, el juanachero improvisador Siempre en los bailes, eran los bravos Y a las muchachas daba calor Cagando yo la cantante, se destacaba Con su manera de improvisar Una manera muy singular Se inspiraba con emociones Tenía estilo para cantar Y mientras acabamos su actuación ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Támosle cualquiera! Como bien ¡Oye, cuíquita, ve pa' acá! ¡Eh! ¡Ay, ay! Cuanchero canta, por favor La Guaracha vieja es lo mejor Esta guaracha esta bien caliente Pa' que lo baile toda la gente Cuanchero canta, por favor La Guaracha vieja es lo mejor Con este ritmo tan sabrosón, baila negrina con pumbu y ron Manchero canta por favor, la guaracha vieja es lo mejor Manchero canta por favor, la guaracha vieja es lo mejor Río Manzanares déjame pasar, que mi madre enferma me mandó a llamar Manchero canta por favor, la guaracha vieja es lo mejor Chipilón, 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 pum, 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 pum Permiso señora, permiso sé que ha de tener usted Y yo quiero Y siguen los pelos en el puerto de Israel, Trujillo, Jaca, veo con pumbu y ron Lo que me dijo que se me secó el palito, pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando los aguas se van, yo los mantengo en primavera Cuando los aguas se van, yo los mantengo en primavera ¡Ay palito, qué bonito! de Guayacán, ay palito, qué bonito Ay palito bueno, pero que sabroso Y muy sabrosito, y muy cariñoso Saloma y la Laura y Henry Barita dice Chido Martínez San Miguelito Martínez San Miguelito Uy, 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 uy Muchas gracias, ya nos vamos, muchas gracias Saloma y la Laura Saloma, Juanito Bernal A ver si toma, muchas gracias Salina Cruz, muchas gracias Salina Cruz, muchas gracias Salina Cruz, muchas gracias Muchas gracias, me voy a lo bendito, muchas gracias Erdogan Gracias, gracias, buenos días, gracias